A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Es honra de los hombres proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble aventura de pan y chocolate Poniéndole una estrella en el sitio del hambre De otro modo es inútil De otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto Porque de nada vale ¡Gracias! 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 Yo tenía un niño que no tenía que hacer esto pero tenía que preparar un cabazo ¿Manzanas en un cabazo? Tenía que un cabazo y ahí me sacaba las manzanas a los hombres y la guía ¿Y vos qué opinas de eso? Que está mal ¿Qué te parece? ¿Por qué lo haría? ¿Dónde estaba la mamá y el papá de su niño? ¿Lo viste vos? No No Porque esa cárcel estaba ahí ¿Él él estaba solo conmigo? Sí ¿Trabajando? Sí Estaba solo ¡Gracias! ¡Gracias! No ¡Gracias! 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 TEN! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O ac być! ¡Gracias! ¡A dónde?! ¡ECRUPLICA! Desamol desencuentro O básquet y alán Nalocomiczá Precino Con o nata ganarai, mi infancia es pobre, cinco siglos igual Lejantan sube tu majo, maquita, diosanjeta, ni bien Chobo naratacagüe, hijo de nadie, cinco siglos na chenla Chobo naratacagüe, hijo de nadie, cinco siglos na chenla